A la directora Lara Villar y a los chicos y chicas del coro de Loranca que han hecho un magnífico vídeo, se merecen nuestra más sincera felicitación. ¿Cómo te sientes después de ver la producción terminada? Bueno, pues yo la verdad que todavía no la había visto. En las clases ya la habían visto, pero yo no. Me he quedado muy sorprendido por el trabajo que hemos hecho todos. Y eso es lo bonito. Es un vídeo con un contenido social importante. La visita a los enfermos. El vídeo se ha rodado en el hospital de Fuenlabrada. No sé, ¿para ti toda esta experiencia qué ha significado? Un trabajo muy duro y precioso. Y la verdad que va a lucir este trabajo. ¿Cuándo has aprendido tú el lenguaje de signos? Pues cuando empezamos a hacer la canción. Fue muy bonito. Y claro, estaba muy nerviosa. Y es que es muy bonito la verdad. Bueno, pero te ha sido muy difícil aprender el lenguaje de signos. ¿Lo has aprendido ahora? No, cuando empezamos. Cuando empezamos, por lo menos la segunda vez me lo aprendí. Derrama cuántas lágrimas te atreves a gastar. Ser rebelde con aquello que te quiera destruir. No compitas con mi puerta, pues no te voy a dejar. Tu fracaso es mi constancia en este juego sin igual. Batallas que se libren en un campo, familia. Es tu arte, es tu gente quien siempre te ayudará. No regales un aplauso, no dispares hacia atrás. La receta de la vida es tu forma comitada. Hemos hecho la presentación hoy de un videoclip, del videoclip Aliente Guerreros, protagonizado por este maravilloso coro del Colegio Público Fregaceros, el coro de Loranc, que una vez más nos ha sorprendido con su extraordinaria, no solamente interpretación, sino con el contenido de la canción. Yo creo que hacer una canción para las personas enfermas, para aquellas personas que no están en su mejor momento, creo que demuestra la capacidad solidaria de este colectivo y demuestra cómo los chicos y las chicas se vuelcan con colectivos con determinadas necesidades. En este caso ya lo hicieron contra el acoso escolar y en esta ocasión lo han hecho para echar una mano a esos enfermos. Un árbol de roca se libera de raíz de esa extensión. ¿Cuándo ha tardado en organizarse este tema? Pues empezamos en septiembre y para ello hemos dedicado dos días completos de grabación de audio y de rodaje en exterior y en el interior, porque está rodado en el lago de Loranca. ¿Qué ha significado para usted trabajar en este vídeo? Una emoción grande y bueno, pues me ha gustado mucho porque es participar en algo bueno. ¿Cómo ve usted el trabajo que han hecho los chavales? Me ha parecido estupendo y sobre todo la directora del coro creo que está haciendo una labor que a mí me emociona.